Hola, desde el Humanismo, reflexionemos. ¿Chavismo sin Chávez? Al final parece que esa petición del rey de España se cumplió. Chávez guarda silencio, Chávez falleció. ¿Pero qué va a pasar con el proyecto geopolítico chavista bolivariano? ¿Qué va a pasar con un proyecto geopolítico que se caracterizó, entre varias cosas, por sus aliados? Dicen por ahí que por sus amigos los conoceréis. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Veamos, este proyecto geopolítico fue asociado, fue integrado por estos grandes amigos de Chávez. Muammar Gaddafi de Libia, Bashar al-Assad de Siria, Kim Il-sung y Kim Il-jung de Corea del Norte, pero sobre todo por Mahmoud Ahmadinejad de Irán. Este proyecto, que empezó siendo un proyecto contestatario, antisistémico, pasó a ser anti-occidental y culminó en un muy lamentable y graso antisemitismo. También es un proyecto que se caracterizó por ser muy intervencionista. México lo sufrió y miren si lo sufrió. Nada más recordemos, para poner un par de ejemplos, en el año 2005-2006, México tuvo que expulsar a tres diplomáticos de ese país, empezando por Lino Martínez, embajador de Venezuela en México, que se dedicó pública y explícitamente a hacer campaña a favor de López Obrador y a denostrar al presidente en ese entonces de México. Tuvo que salir. Después, el reemplazo, otro embajador de Venezuela en México, Vladimir Villegas, no tenía ni un mes en este país cuando ya estaba en campaña con Marcelo Ebrard. Tuvo que salir expulsado de este país. Y después, no contentos con eso, ya sin embajador, el mismísimo encargado de negocios, el buen Néstor, se la pasaba dando el mismo cursos de resistencia en caso de que no ganara López Obrador. O, ¿qué me pueden decir del gran daño que le está haciendo a muchos jóvenes del continente a través de lo que es la continental bolivariana, cuya presidenta del capítulo mexicano, Lucía Moret, terminó de una actividad aquí en México, se llevó a los muchachitos de esos grupos, entre ellos los círculos bolivarianos, a un evento en Ecuador y terminó muy, muy plácidamente departiendo con Raúl Reyes, el líder de las Farc. Sí, ese responsable del grupo terrorista guerrillero que se dedica a la extorsión, que ellos llaman impuesto revolucionario, al secuestro, al tráfico de drogas y al tráfico de armas. Pues ahí estaba la presidenta del capítulo mexicano de la continental bolivariana. Pero veamos, ¿qué país deja Chávez? Chávez deja un país económicamente devastado, con una muy fuerte crisis de desabasto en productos básicos. Un país que se desangra en una cuestión de una violencia tremenda en la mismísima capital y en muchas partes de ese país, tres veces superior a la violencia de los lugares más violentos de México. Ahí nomás para que se imaginen cómo puede estarlo. Un país polarizado, dividido, escarrecido, en donde no hay Estado de Derecho y donde los principales dirigentes exaltan la ley. En estos momentos, Nicolás Maduro se ha asaltado a la mismísima Constitución porque tendría que haber sido puesto como presidente, según esa Constitución, Diosdado Cabello, líder de la Asamblea Legislativa. Pues adiós, queda él en su doble función de presidente por encima de la Constitución y candidato, faltaba más. Esta situación es delicada porque ese chavismo todavía sigue con enfrentamientos internos y hay que decirlo y denunciarlo con todas sus letras. El régimen chavista es sumamente represor. La oposición democrática en Venezuela sufre, y sufre mucho, un hostigamiento, asesinatos, golpizas y una falta absoluta de respeto a derechos humanos y legalidad. Esperemos que el chavismo sin Chávez no se vuelva aún más violento ya sin el carisma del líder. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.